...problemas de corrupción en mi persona que nunca han existido. Y en tercer lugar decliné por el segundo. Y bueno, pues hay que usar solamente la lógica, ¿no? Este, para entender cuál es la propuesta hoy. No, hoy es que Maynes tendría que declinar. Que por cierto, no serviría de nada. O sea, legalmente no serviría de nada. Me parece que ellos tendrán que tomar una decisión. De todas maneras, nosotros vamos a ganar. Estamos muy por arriba del 50% del reconocimiento de la ciudadanía. Bueno amigos, bienvenidos a tu canal Legión Política. Martes 14 de mayo del año 2024. Desesperada la oposición. Hace todo tipo de súplicas a Jorge Álvarez Maynes. Todo para que decline a favor de Xochitl Galvez. Ahora, pues ya saben, en todas las redes sociales. La desesperación. Alito Moreno dice, renuncio al PRI. Pues la pregunta, la pregunta. Pues no que iban arriba las encuestas. No que estaban uno a uno en las encuestas. Entonces, ¿cuál es la desesperación? Pero aguas. Dos respuestas le dan a Alejandro Moreno y compañía de Xochitl Galvez. Una, sencillamente le dicen Roy Campos. Ni aunque se unan, ni aunque decline a favor de Xochitl Galvez, lograrán el triunfo de la oposición. Y dos, Sheinbaum dice, la frase célebre. Nos harán lo que el viento acuades. Que se unan, que se unan. Que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a ganar. Y obvio, las encuestas, que no le gusta a Xochitl Galvez, Nava, que la de color y México elige. Dice aquí, Mitowski, que Sheinbaum con 56% de preferencia. Y si hoy fuera la elección, para presidente de México o presidente de México, lo cual en la siguiente votaría a mayo el 56% contra el 32% de Xochitl Galvez y el 12% de Maynes. Ahí van las variantes y aproximadamente lo que se está viendo es que Xochitl está más cerca de Maynes que de la doctora Sheinbaum. Veamos aquí las redes sociales. No se callan, dicen. Ya los locutores lo saben, como la canción. Y los periodistas lo saben. Y los señores lo saben. Y los responden y lo saben. Ya todos los pubos lo saben. Todos los remendios lo saben. En fin, es esto. Es esto. La metodología de todas las encuestas dan así este porcentaje a favor de Xochitl Galvez. Pero también hay que señalar algo muy importante, amigos. Tenemos que minimizar AMC como lo hizo Alejandro Morino, Xochitl Galvez y Banco Cortés. A este resultado, el resultado, el resultado que está basando exactamente en este proceso electoral. Por eso, los eventos, dicen. ¿Por qué no van a la gente en los eventos? ¿Por qué saben lo que representa Xochitl? ¿Qué es el prianismo? ¿Qué es el prianismo? Partidos políticos que siempre han estado en el área de la corrupción. Veamos lo que dice Xochitl Galvez, porque nada más abre la boca para despoticar en contra del presidente López Obrador. Te sigo pensando que el presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción en mi persona que nunca han existido. Y todo eso, pues el presidente incide, se mete en la candidatura, en la elección, a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, esto no es piso parejo. No es piso parejo, dice Xochitl Galvez, pero veamos cómo los medios periodísticos, como le dije a usted, lo saben, lo saben, lo saben. Aquí vean el jaque mate que le da Roy Campos a Susana Oresti, relacionado a esa declaración, que hasta allá mismo a Susana Oresti le suplica a Maynes. Veamos. En el momento de Luis Donaldo Colosio, que quien esté en tercer lugar se sume al segundo lugar para enfrentar de una manera más fuerte a la candidata oficialista. Le pregunto a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, querido Roy, buenos días, gracias. Si hay una encuesta que tú conozcas que coloque a Jorge Álvarez Maynes en segundo lugar, Roy. Hay una de cuarenta y seis. Una de cuarenta y seis. ¿Cuál es? Se llama Territorial, que es una empresa que normalmente usa Movimiento Ciudadano. O sea, normalmente es muy cercana a ellos. Es la única que pone ocho puntos adelante a MC. En el resto, en cuarenta y cinco, el promedio lo pone entre veinticuatro y veintisiete puntos abajo a Álvarez Maynes de Xochitl Gálvez. Entonces, lo que dice Luis Donaldo, que no es nuevo que lo diga, además que lo dijo mucho antes, hoy estaría diciendo que Maynes tendría que declinar por Xochitl. O sea, es muy claro. No hay evidencia, salvo esa, una de cuarenta y seis empresas que le da ese dato. Porque, bueno, yo quería dejar esto claro, porque ayer, bueno, Jorge Álvarez Maynes un poco se molestó diciendo que se había tergiversado lo que dijo Colosio. No dijo Colosio que Maynes decline por Xochitl, dijo que el tercer lugar decline por el segundo. Y bueno, pues hay que usar solamente la lógica, ¿no?, para entender cuál es la propuesta hoy. Hoy es que Maynes tendría que declinar, que por cierto, no serviría de nada. O sea, legalmente no serviría de nada. Y metería otros problemas, porque las boletas ya están impresas, va a aparecer Maynes. Y el que votara en esa casilla no serían votos para Xochitl, serían votos para MC. Legalmente es diferente. Y después, por ejemplo, del debate filango, en donde el sectorista le dice déjale mentir. Pues está muy difícil que haga la declinación completa de todos los puestos de MC. Entonces, no serviría de nada, pero lo dicho por Colosio, pues sí es como una muestra de decir, pues ya póngase de acuerdo, ya no se peleen, en el debate no se ataquen. Bueno. Sí, pero no tiene elementos, ¿eh? Maynes es claramente tercer lugar. Veamos ahora este comentario de lo que se parece a estas patadas de ahogado que están dando los de la oposición referente a si Maynes declina por Xochitl o Xochitl declina por Maynes. En fin, un colchoche como dicen aquí en mi pueblo, pero sí es muy claro que esto ya son señales de desesperación, de que ya ven, pero muy lejana la oportunidad de algo que he soñado en su momento. Luchemos. Me parece, pues, que el candidato Maynes ya ha dado su opinión al respecto. Entonces, pues, me parece que ellos tendrán que tomar una decisión. De todas maneras, nosotros vamos a ganar. Estamos muy por arriba del 50% del reconocimiento de la ciudadana. Ahí está, amigos. Aquí está muy claro la doctora, muy firme la doctora Sheinbaum, muy segura de su plan de trabajo, de su plan de negocios presidencial. Y esto es lo que trae, pues, de risa, de risa, de risa a todos estos personajes que durante cinco años y medio se dedicaron a deporticar, a insultar. Sí, estos que se arrastran, que suplican, estos derechangos, que le ruegan, se ponen en el suelo con Alvarez Maynes para que decline por Xochitl Gálvez, que nunca ha ganado ninguna contienda. Pues, todo es por declinación. Lo amenazan, suplican, pero ni así podrán con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Que les quede claro. El pueblo no es tonto, el pueblo es sabio. Ni juntos con Alvarez Maynes, ¿sí? Le harán cosquillas a la doctora Sheinbaum. Bueno, todo esto, que quede claro, amigos y amigas, son patadas de ahogado que están dando estos personajes. Acusaciones, se cansaron que vieron que insultos, este, toda la guerra sucia que hicieron estos personajes. Lo que siguen haciendo, porque yo, para concluir, les puedo decir que todo este escenario de violencia, estos son los culpables. No tenían pactos con ellos, por eso, cuando se rompe y entra la cuarta transformación, se acaba, se acaba ese pacto, y estos, obviamente, hacen, queman hasta los pozos petroleros, autotentados, empiezan a mentir, a difamar, y todo esto, amigos y amigas, es el resultado de la guerra sucia de estos partidos políticos. Así que, lo siento, pero ya lo dijo Roy Campos, ni juntos, ni juntos, le harán cosquillas a la doctora Sheinbaum. Y también, algo que dice la doctora Sheinbaum, nosotros vamos a ganar, porque somos la mejor opción, que es la continuidad de la cuarta transformación. Bueno, amigos y amigas, así finalizo, los invito a que me den su poderoso like, compartan esta información, suscriban a su canal, Legión Política, y recuerden, yo soy Francis, nos vemos en la próxima, adiós.